30 días de rompimiento de ocultismo, brujería y maleficio intergeneracional Lo primero que debemos hacer para empezar a romper las ataduras espirituales es cubrirnos y colocarnos toda la armadura de Dios para luchar contra los enemigos del alma y toda obra de ocultismo, brujería y maleficio Vamos a orar dos veces al día esta poderosa oración Es necesario realizarla en la mañana y en la noche por eso es importante que te suscribas a mi canal Misionera Predicadora donde estará guardada la cadena de oración en las listas de reproducción Es importante para comenzar que elijas tres personas de oración que quieran unirse a esta cadena de oración Si te es posible, lo perfecto sería que fueran familiares tuyos Si no, lo importante es que consigas tres personas de oración Y estas personas te motiven a perseverar en la oración Y cada semana invita a tres personas más ya que alguna podrá desmayar y no perseverar con esta poderosa cadena de oración Recuerda que todos los días estaré repitiendo lo que te estoy diciendo en estos momentos Por favor, escúchalo de principio a fin No lo adelantes Ya que es importante que recuerdes los pasos que debes seguir para que perseveres en oración y puedas recordar lo que debes y no debes hacer Y de igual manera, esta cadena de oración debemos hacerla desde el inicio hasta el final del video de oración diaria, mañana y noche por los 30 días que hoy en el nombre de Jesús te comprometes a realizar para que sean rotas esas cadenas espirituales intergeneracionales El cristiano está enfrentando a un enemigo espiritual Es decir, que la lucha es espiritual Por esta razón, las armas a usar para la defensa no son tangibles Necesitas un poder espiritual El maligno dispone de toda clase de armas que podrían ser comparadas con misiles de guerra Sin embargo, la armadura que Dios provee es resistente a todos esos ataques de Satanás Satanás no puede ser derrotado con tus propias fuerzas Dios es el único que puede darte la fortaleza y el poder necesario para vencerlo Para conseguir la fuerza que proviene del Señor es necesario, antes que nada, buscarlo conocerlo interiormente y aceptarlo Lo buscas a través de la oración diaria de la lectura y conocimiento de su palabra Cumpliendo en lo posible sus mandatos Confesándote y asistiendo a la Santa Eucaristía El siguiente texto bíblico claramente expresa que al seguir al pie de la letra todas las instrucciones en cuanto al uso de la armadura de Dios te mantendrás firme y alcanzarás la victoria sin importar qué estrategia use Satanás Por eso, todos los días vamos a revestirnos de la armadura de Dios Comencemos En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Si te es posible Cierra tus ojos y repite conmigo Por lo demás Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo porque nuestra lucha no es en contra de seres de carne y hueso sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto tomen la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo estar firmes estén pues firmes ceñidas su cintura con la verdad revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el Evangelio de la Paz Sobre todo tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios Con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos Palabra de Dios Te alabamos Señor Repite conmigo Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora en el aire en la tierra en el agua en el fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San Miguel Arcángel San Gabriel Arcángel San Rafael Arcángel y toda su corte celestial sangre de Cristo ilumina mi caminar así como el sol ilumina el amanecer y que cada día aumente más y más mi confianza y fe en ti corazón amoroso de Jesús asísteme amparame y condúceme a la gloria celestial te doy gracias Señor por los milagros que tú puedas concederme Amén Amado Señor Jesús renuncio a usar mi boca para maldecir para maltratar para gritar Señor te pido que quites toda enfermedad toda depresión toda melancolía toda ansiedad todo temor todo egoísmo todo rencor Señor te pido que todo aquello que me hace explotar en ira y enojo sea sanado hoy en el nombre que es sobre todo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús bendito Señor clavo en tu bendita cruz mi orgullo mi soberbia mi egoísmo todo lo que hay en mí este mal carácter que está causando división en mi hogar en mi trabajo renuncio Señor a todo espíritu de amargura de resentimiento de falta de perdón renuncio a toda dureza de corazón a exagerar mis emociones renuncio a todo esto Señor en el nombre que es sobre todo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús quita amado Señor toda esa maleza todas esas espinas que me impiden sonreír ser feliz que tu santo espíritu llene mi vida y se lleve todo negativismo todo espíritu de fracaso todo espíritu de pasividad toda fortaleza mental que me tiene postrado y que me ha hecho enterrar mis sueños e ilusiones Señor que tu luz brille en mí que se vaya toda oscuridad en mi vida quita amado Señor esas cadenas que me oprimen que tu reino se establezca en mi vida en mi casa en mi hogar en mi familia en mi apellido haz tu obra en nosotros abre los cielos sobre nuestras vidas muéstranos tu gloria y tu gran poder amado Señor todo esto te lo pido en el nombre que está sobre todo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús amado Señor hoy declaro que toda cadena diabólica toda maldición generacional todo yugo de pecado toda iniquidad heredada es rota en el nombre que es sobre todo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús amado Señor rompo toda maldición toda hechicería toda brujería toda obra de maldad sobre mi vida sobre mi familia sobre mi casa todo esto lo hago en el nombre que está sobre todo nombre en el poderoso nombre de Cristo Jesús amén creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por todos nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios Dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén cordero de Dios que quita los pecados del mundo perdónanos señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de Dios que quita los pecados del mundo ten misericordia y piedad de nosotros nos acogemos bajo tu protección santa madre de Dios no desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos siempre de todos los peligros oh virgen gloriosa y bendita ruega por nosotros santa madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro señor jesucristo amén padre 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 eterno yo os ofrezco por las manos de maría santísima la preciosísima sangre de vuestro hijo os ofrezco también las lágrimas de nuestra señora por la purificación de la tierra y la conversión de los hombres especialmente la de mi familia por la fidelidad de vuestros escogidos por la victoria de la santa iglesia y el triunfo del inmaculado corazón de maría amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén